Bueno, sirvió, sirvió, sirve para agarrar confianza, ritmo, y bueno, la verdad que muy bien, el equipo muy bien. Obviamente que hay que ajustar algunas cosas, pero bueno, todavía falta, tenemos dos amistosos más, y que eso nos va a venir bien. ¿Dijías que al final darle movilidad al cuerpo después de esa exigencia que se ha tenido en ese aspecto físico? Sí, la verdad que sí, que costó mucho, es más, costó el clima también, hace mucho calor, por ahí uno no está acostumbrado allá a jugar con este calor, pero es cuestión de adaptarse también, pero bien, bien. Claro, ¿cómo fue ese funcionamiento, ese entendimiento? ¿Cómo notaste todo eso dentro del terreno del juego? Bien, por ahí, el primer tiempo nos manejaron mucho la pelota, no estábamos marcando bien, pero porque quedábamos muy atrás, pero después cuando lo pudimos corregir el segundo tiempo, salimos a apretar un poco más adelante. Bueno, Gianpaoli, hay algo importante y es que estamos a pocos días para que arranque el torneo, ¿qué es lo que se tiene proyectado como grupo para poder afrontar este partido que tendrán, que marcará el arranque del campeonato? Bueno, salir a ganar, salir a ganar, yo creo que en todas las canchas hay que salir a ganar, nosotros estamos trabajando para eso, y bueno, pero vamos a ir despacio, todavía nos quedan algunas semanas para seguir trabajando. Claro, en el aspecto de la jugada, que al final pues anotad, ¿verdad? Si bien es cierto, es un sparring, pero da confianza. Sí, seguro, seguro, seguro que da confianza, porque hacer un gol, uno como delantero, siempre es lindo meter gol. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a usted.